Monse, Monse ganamos, contamos toda la emoción, Paraguay ganó. Bueno, sí, la verdad que estoy muy contenta, este es un triunfo muy importante para mí, más que pasar a Mendo, creo que logré superar un millón de cosas, mi lesión también, que me estuvo parada por tres meses este año, así que nada, esto es un premio a todo el esfuerzo y todo el trabajo que vengo haciendo, sinceramente estoy muy contenta y bueno, Paraguay ganó, así como decir. Muchas gracias. Muchas gracias.